En Tincomaría, la cooperativa agraria Naranjillo gana un concurso de proyectos por un monto de un millón y medio de soles, dinero que será empleado en la instalación de una planta de procesamiento de café verde. La cooperativa agraria industrial Naranjillo ganó el premio del décimo concurso nacional de proyectos que organizó Fondo Empleo con el proyecto denominado Incremento de los Ingresos Económicos de las Familias Cafetaleras, socias de la cooperativa Naranjillo. A través de Fondo Empleo acabamos de ganar un proyecto por un monto de un millón seiscientos mil soles que va directamente al socio cafetalero y este proyecto lo estamos diseñando inclusive de repente para hacer plantas de proceso de café verde cerezo, de repente puede ser en Santa Rita Alta, Pampa Marca o de repente en el sector de Tupac Amaro. Está por diseñar o proponer esa propuesta, pero lo interesante era ganar el proyecto que sí lo hicimos. Explicó que con este proyecto se plantea repotenciar la planta de proceso de chocolate que es actualmente la parte más débil de la empresa y que permitirá que los productores ya no vendan solamente su materia prima, sino que se le pueda dar valor agregado convertido en chocolate y productos finales. Recordó que la cooperativa se encuentra considerada en el segundo lugar a nivel nacional en empresas exportadoras y además ha sido designada por la World Company Association como la empresa más emblemática de Sudamérica.